En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, de la Ibero Puebla, presentamos los siguientes datos sobre los obstáculos y agresiones en contra de personas y comunidades defensoras del territorio. Durante los últimos años, en Puebla se ha registrado el asesinato, la criminalización, el hostigamiento, las estrategias para dividir a las comunidades y las agresiones en el marco de su labor, especialmente de aquellas comunidades indígenas que resisten frente al despojo, el desarrollo extractivista, industrial e inmobiliario. Por ejemplo, tres homicidios cometidos en contra de personas defensoras del territorio y el medio ambiente acontecieron en Puebla y fueron cometidos por agentes de la Policía Estatal. A la par, se presentaron vulneraciones del derecho de los pueblos originarios a la protesta. Entre ellas, se observan las agresiones directas perpetradas por agentes estatales o por particulares con la tolerancia del Estado. Frente a ello, exigimos a las autoridades que se garantice la evaluación y adopción de medidas de protección. También, recomendamos privilegiar el diálogo como respuesta a las protestas sin hacer uso de la fuerza y, en su caso, garantizar la aplicación de los principios de excepcionalidad, de necesidad, de progresividad y proporcionalidad. Por último, instamos a las autoridades a garantizar la existencia de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho al consentimiento informado bajo el principio de autodeterminación y autonomía de las personas y comunidades indígenas, en especial frente a los intentos de interferencia o presión por parte de autoridades o instituciones del Estado, así como entes privados. Gracias por ver el video.